Queridos amigos que nos siguen a través de las redes sociales Un placer estar en contacto con ustedes Así es, un gusto ponernos en contacto entregándoles el caminar diosesano de esta semana Es una gran alegría poder servirles Hoy es lunes 22 de enero Y estas son algunas noticias relevantes en nuestras dioses El lunes 15 de enero recibimos el comunicado 02-2024 Sobre algunos traslados y nombramientos sacerdotales Y otros oficios eclesiásticos para nuestra iglesia diosesana Monseñor Fidencio López Plaza, décimo obispo de Querétaro Ha pedido a bien determinar los siguientes nombramientos y traslados sacerdotales Reverendo señor presbítero, licenciado don Fidencio Guadalupe Atanasio Cepin León Ha sido nombrado para un trienio decano del decanato de Santa Rosa de Lima Reverendo señor presbítero, don David López Buenros Al momento párroco de la parroquia San José el Alto Querétaro Ha sido nombrado párroco de la parroquia Santa Ana el Salitre Querétaro Reverendo señor presbítero, licenciado Bartolomé Valdera Saenz Al momento promotor vocacional y responsable de los seminaristas en familia Del seminario conciliar de Nuestra Señora de Guadalupe Querétaro Querétaro, ha sido destinado para estudiar la licenciatura en filosofía Con especialidad en antropología y ética en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma Y el reverendo señor presbítero Miguel Salaña Durán Al momento vicario parroquial de la parroquia de Nuestra Señora del Perfecto Socorro De la ciudad de Querétaro, ha sido destinado para estudiar la licenciatura en teología Con especialización en mariología en la Marianum Pontificia Facultad Teológica de Roma Reverendo señor presbítero, licenciado Silvestre García Suárez Ha sido nombrado notario de la Cancillería Reverendo señor presbítero, licenciado don José Wenceslao Ferrusquía Navarrete Ha sido nombrado presidente diocesano de la tarea fundamental de pastoral y traducción Y el reverendo señor presbítero Cruz Efraín Sassicano Ha sido nombrado párroco de la parroquia de San José el Alto Querétaro Querétaro Asociación Religiosa Reverendo señor presbítero, licenciado José Alejandro Estrada Moreno Al momento capellán para el asilo San Sebastián Ha sido destinado para estudiar la licenciatura en bioética En la Pontificia Universidad Alfonsiana en Roma El reverendo señor presbítero, licenciado Israel Arviso Espino Al momento párroco de la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro En la ciudad de Querétaro Ha sido destinado para estudiar el doctorado en Sagrada Liturgia En el Pontificio Instituto Litúrgico San Anselmo en Roma Pidamos a Dios por intercesión de la Virgen Que haga muy fecundo el ministerio de estos hermanos nuestros El jueves 18 iniciamos el octavario de unidad por los cristianos Recordando que todos los católicos somos cristianos Pero que no todos los cristianos son católicos Es un ejercicio de ecumenismo que busca más lo que nos une que lo que nos divide Con las otras iglesias donde la fe en Jesucristo es la misma Hasta el jueves 25, fiesta de la conversión de San Pablo Tendremos este octavario que sirve para promover la oración, conversión y santidad En la búsqueda de la unidad de los cristianos El jueves 18 de enero Don Mario de Gasperín Gasperín Obispo emérito de la diócesis de Querétaro Celebró su cumpleaños número 89 Nuestras felicitaciones por su vida y su ministerio Entre nosotros También el jueves 18 de enero En las instalaciones de la Curia Diosesana Se impartió el curso-taller Introducción a la Administración de Archivos Eclesiásticos y Gestión Documental El primer tema fue sobre los antecedentes históricos de los archivos eclesiásticos Más tarde se expuso el tema sobre gestión documental El proceso de un archivo y la manera de clasificarlo Al final se trató sobre los tipos de archivos eclesiásticos El viernes 19 de enero Don Fidencio López Plaza Bendijo las oficinas administrativas Del Hospital Sagrado Corazón de Jesús Como parte del fortalecimiento del proyecto de salud en la diócesis de Querétaro En el marco de la reunión de vicaría Le acompañaron los vicarios pastorales Presidentes de las diferentes comisiones y los señores becanos El mismo viernes 19 de enero Se vivió la clausura del año jubilar Por 75 años de la coronación de Nuestra Señora de Guadalupe En su Santuario Diosesano de la Virgen en San Juan de Río La provincia eclesiástica del Bajío Que comprende la arquidiócesis de León Y las diócesis de Irapato, Celaya y Querétaro Nos han regalado un subsidio titulado El Pueblo de Dios Valora, Discierne y Elige Para favorecer la comunión y la participación por México En el que nos propone unirnos con esta oración por las elecciones Tenemos una oración circulando desde hace unos días en nuestras redes sociales Para pedir por nuestro pueblo en este proceso democrático También queremos recordarles que nos disponemos a participar En la peregrinación a Soriano del Presbiterio y Consejos Parroquiales El lunes 5 de febrero en la Basílica de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano Celebraremos los 310 años de la llegada de la taumaturga imagen De la Santísima Virgen a la misión de Santo Domingo 160 años de fundación de la diócesis de Querétaro 60 años de coronación pontificia de la Santísima Virgen de los Dolores de Soriano 34 años de los Consejos Parroquiales de Pastoral Y 15 años de elevación al título de Basílica Menor Pues les seguiremos informando conforme se genere esa información Mientras tanto reciban muchas bendiciones Y nos sigan